¡Navidad! ¡Navidad! ¡Blanca Navidad! Pero cuando finalicemos, pues hay un grito para todos ustedes, eso sí que les pido que, por favor, muchísimo silencio a mí, porque si no, no se le escuchan nada. Y nada, un aplauso también para los músicos que han querido colaborar con nosotros. María y José vienen a Belén, me rían un burro y andando a barrer. Herodes el rey ha dicho que todos cumplan esta ley, que cada familia los nombre a Belén y de todos lados vengan a Belén. Por eso María, aunque espera niños, viene con José por ese camino. Han llegado al pueblo a un barcosado, con tanto dolor, otros no encontraron nada. Los dos recalzados buscan una cueva, donde pasar la noche mejor de ser fuera. Con el frío y viento, su cuerpo se lleva, que sorpresa tengo para esta pared, para hacer el niño venido de la cueva. Ella ya lo piensa hoy, ese día, que todos esperen, comienza la vida. Gracias. Aplausos. 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 Vamos María, ahí está la cueva Date mucha prisa y entremos en ella José, Dios nos ha oído Tendremos un sitio donde las calinemos Lo siento en mi cuerpo queriendo salir Qué inmensa alegría que voy a sentir Siéntate y descansa mientras yo te hago una buena cama Con toda esta paja Y con nuestras mantas Te formo y un lecho como en nuestra casa José, siento que viene, acuérdame ya Y yo me pregunto, ¿cómo saldrá? Reza mucho a Dios que él nos sabrá No llores, hijo mío, deja de llorar Quieres el mio figo y te van a llorar ¡Viva! Ha cantado el grallo Y una estrella brilla Con gran fogonazo Nació ya el Mesías El niño está helado Cúbrelo de ropa Mientras yo hago una lumbre Con la rama rota Jesús, hijo mío Duérgale de mi pecho Pobre ha nacido Así Dios lo ha hecho Moveré mi ruso Para que la piel que todos se encuentren Iré a los restos Y al revés pastores Y hoy sagrales Y los reyes malos que están en su casa Creo que cumplí con este trabajo Ahora me tengo la cuña Y aquí me tengo No solo vienes No solo viven la mula y el huele Hay moscas, arañas, ratones y ratas Cuatro lagartijas, cinco bucarayas Con un hormiguero que anda por el suelo Reclito de hormigas comiendo el invierno También vive un valle Vierta y colorado Que nadie le quiere porque soy muy madre Con estos vecinos ha nacido el niño Todos le miraban con mucho cariño El gallo partió como un tenor ¡Cantananan! 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 A la vez el muerto que cuando nació Los demás niñitos con fundadino Se fueron metiendo en un rinconcito No come, no duerme Se espantó el besito Para no ser ni de afijar a ti La mula le mira El poema sonríe Y el gran cantante le dice ¡Cantananan! Dios vive Todo el día en mi molino He visto pasar paquete Bocear por el camino Que ha nacido el Mesías Ya tiene el reino judío Ahora verán los romanos Lo que les hará ese niño ¿Será ese niño un dios O un guerrero formido? Con mucha curiosidad Voy a ver ese milagro Le llevo un saco de harina Y así le haré un buen regalo ¡Oye! ¡Cantananan! ¿Tú sabes dónde está ese niño? Del que comenta Y se dicen tantas cosas De ahí ven Como a dos estrellas Cuando las miraban Sin hablar Hablaban Y con su sonrisa Se metían en el alma Como aquel ninguno Pero dice Bruno Ese niño dios Que ha venido al mundo Sigue ese camino Y allí encontrarás Esas maravillas Te lo olvidarás Como aquel ninguno Pero dice Bruno Voy a preguntarle a este anciano Voy a preguntarle a este anciano Si él ha visto lo mismo que tú Van a preguntarle a este anciano Oiga, buen hombre ¿Usted sabe dónde ha sido el niño? De ahí De ahí Escucha lo que yo vi En una cuadra muy pobre A las afueras del pueblo Y entre un buey con una muna Y un pesquero muy pequeño Compártelo con un coñón Con un niño Y en el medio Un niño Sano y robusto Con tanta vida en la cara Que admirar Lo que le gusta Pues nunca le ha venido Y mis años Y hace mucho Ella tan luz Por los ojos Que tiene la lágrima del oso Y siente cuánto te quiere Porque besa con los ojos Salir de la buena negra Como si yo fuera un oso ¡Gracias! 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 Yo soy el judío pafeo del pueblo No sé si acercar Me da mucha mierda Seguro que en piedra me tiran al pueblo Como no sé siempre que ven mis defectos No se lo digo A mí no me tiene nadie Ni mis padres Pues me dicen que soy un desastre Que no sé andar Y que con mis manos no sé trabajar Además por feo Todos lo odiarán Me han dicho que por aquí Han nacido un niño Que parece un ángel Que mira a la gente de una manera Que tiene ganas de dar Todo lo que él quiere Siento gran vergüenza Hice que tapara la cara con algo Así no sabía que estaba mirando Pero me venía que soy deformada Con mis patas torcidas Y dijo que esa Él es el valiente para poder ver Igual le hago gracia Y se ríe al ver Los niños lo hacen Le dicen Payas Me saca la lenda Pedieron las abogaciones Pedieron las abogaciones Pedieron las abogaciones No hay nadie que a ver Todos se han marchado Solo está la madre Y el niño A costado San José dormido Estaba muy tapado Me ha mirado Y no se ha asultado Él se está riendo Yo lo estoy riendo Sin decir palabras Él me está diciendo Que me quiere Que soy bello Que aunque tengo feo el cuerpo Que posee un arma humilde Y que soy alegre el cuerpo Nunca pude imaginar Que el niño pudiera hablar Y que le doy Que no sea feo Ah, ya sé Le mando un beso Va Adiós niño que me voy Cuando se rían de mí Recordaré tus palabras Y me sentiré El tonto Más feliz del mundo Adiós niño que me voy Y en la cara Yo me salto A José Castalgallo Eso me pareció raro Y pensé Que era un milagro Y poniéndome las botas Mi vestido Y mi toco Me marché con un galón Cuando había tanta gente Vivirte hacia aquí Él seguida la seguida El milagro era verdad Que ha nacido Niño Santo Era nuestro pueblo esperado Pero me entristece ver Que pobre es su morada Yo me siento amenada Pienso el frío que tendrán En esa hueva tan fría Con Jesús y con María Ellos que son sus papás Muchos deben de sufrir Por no poderlo impedir Para que esté más caliente Tu mamita en la cara Y está para vivir en la cara Con la bendición Que tengamos El tío Ya no lo sienta Ver el niño en ese algo Ha sido todo un milagro No olvides Que yo te amo El abuelo me contó Lo bueno que es el señor Y se olvida de la madre Hay que verlo que ella va Es bonita y jovencita Tiene una cara de buena De la gente de cítrico Señora bendita sea Y el niño no se le tiene Que en el corazón se ve Tiene los ojos brillantes Que parecen dos diamantes Me alegro de haber venido Este es el Dios que ha nacido Me voy al pueblo a decirlo ¡Gracias! 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 con los frutos de la china y con lo que da el granado. ¿Qué hablabas de nuestro rey? Que quiero decir el ruido de su poder y clemencia superan hasta la ley. Todos deben inscribirse en vuestro sitio de origen. Los publicanos dirigen la forma de decidir. Los caballos también. La ley ha sido lejones. Roma obliga y tal propone a que se cumpla por bien. El que nos da el ministerio medio de llenar sus arcas que necesitan las arcas de nuestro tipo de existerio. Son listos los hombres también. Con esto me empadronando para mejor vigilarnos y aprovecharse más que antes. lo menos que les importa es el dolor de su mente. Hay que ser inteligente que entiendo ya no se importa. Yo pondría a sus mujeres aquí en nuestro lugar que estuvieran al lugar y oyeran lo que dijeran. y buscársela al que come que seguirá a los demás. Hay pobres bastante más para los que dan esas son. Vamos a hablar que en este paso pagaremos porcentajes. Debemos ya levantarnos que este es un ayunca. Gracias. 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 Por fin ganamos la batalla y llegamos por la estrella atravesando frontera sin saber para conquistar esta cueva. Cualquiera que te está viendo pensará que somos unos soldados y los nuestros señores nuestro oficio es ser unos magos que solo desean la paz el perdón y la alegría. A esto hemos dedicado gran parte de nuestra vida. Una estrella brilla en el cielo brillando como una llama que nos dirá hasta este punto sin saber de qué se trata. No te acuerdas para pasar lo que dice en la lectura que habrá de nacer un niño rey de todas criaturas. Y una señal dirá cuándo ha llegado ese día. Yo creo que esa estrella nos la mandaron de guía. La estrella está muy parada andando de aquella cueva. no comprendo como un rey ha de nacer en miseria. No es un rey que es un dios que ha venido a la tierra a traernos la paz esa que tantos quisieran. niña, te adoro temblando y también emocionado. Te regalo este perfume de incienso bien perfumado. Un favor vengo a pedirte que el mundo hace cambiarlo. Que haya paz y no guerra que se amen como hermanos. en la tierra de los blancos las razas crean problemas que no sea una pena nacer blanco o colorado. Oro te traigo tú eres el rey de lo creado que no haya ni por mi pobre y todos seamos salvados. El amor ya no se lleva todos dicen que de viejo los corazones se llenan de odio y de mucha fe haz que se ame la vida si de ella todo es mentira mi rato, mi ofrenda quiero que tú la odies. querido rey mi hijo lo sabe tan cálce que el niño ya confundí lo que está mal y mirele a los ojos y puede pedirle lo más honroso. A la que podamos dejar en todas las casas del mundo mucho regalo de paz. Gracias. Yo te vengo a ofrecer al jefe que son mi especialidad la receta ahí es mi especialidad la receta no la olvido ni siquiera con la edad no me dan mucho trabajo ya no tengo que sufrir para eso tengo en casa mi querida termovil esta moscada de leche te la traigo de regalo para el franfueblo de la cuca si lo van a asustar niño de Jesús te invito este año feliz te quiero aunque sin decir palabras sabes lo que estoy viviendo con cariño y con amor te hice este chocolate para ti niño bendito y también para tu padre que tú bien te lo mereces y yo me siento feliz Y la botellita de ron también te quise traer, porque vienen más pastores si se la quieren beber. Un año te traje queso de las caras de Manuel, un puñado que yo tengo, que mi hermana es su mujer. Pero como de este año, eso no ha podido ser, porque ha estado en Copayulli y no la puede atender. Y por eso, con cariño, esto te vengo a crecer. Te decía los caminando, mi cuñado Rafael. A mí la repostería, más o menos en edad. Y cuando vuelvo a Copete, la hago con tranquilidad. Aquí, de ahí te traigo, se escucha, que la dice esta mañana, la tía dulce que falta, de la grabación y hermana. A mí la repostería, más o menos en edad. Y a mí la repostería, más o menos en edad. Los ríos sugeren nada y me han dejado sin un euro. Los tiempos están mis hijos. Pero, a mí la repostería, me han dejado sin un euro. Y me han dejado sin un euro. Y me han dejado sin un euro. Las tortillas que te traen, las he tenido que comprar. Las gallinas no me ponen y me tienen arruinada. Se jactan de comer millos, no me ponen ni un bebito. Y con la paga de tu presto, me da para bien poquito. La paga de tu presto, me da para bien poquito. Pensé hacer un disco yo, o mazar en los roquetes. Pero cogí los consejos de mi hija, mi marina, y te hice una torrilla que a mi hija sale en mi vida. La paga de tu presto, me da para bien que a mi hija sale en mi cuerpo. Que no dé mucha fuerza pa' batir estos huevitos. Y por el siguiente traje... ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! Aunque me vean que soy feo y un poquito es un normal, no se vayan a creer que ellos no se hacen nada. Yo sé hacer chocolate, fragollo y arroz con leche. Me salen bien las torrillas y mucho más los roquetes. Pero no tengo dinero pa' comprar los ingredientes que las perritas las quiero para ponerle los dientes. ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! ¡Vamos, Flora! este hermoso bizcochón lo compré de madilla pues no le decían que hacer lo que jugó a la batería y quiere destruir sabe que ha nacido un niño bendito al que todos llaman rey de los judíos su envidia le ciega le hará una ley que maten los niños que estén en Belén así según él no se escapará ya que sus soldados le devollarán José vete con María y el niño es listo ahí escondidos no los encontrarán cuando pase el tiempo pueden volver ya levanta María que Dios me anunció salgamos corriendo de este punto a Dios a Dios sube el tiempo con gran sumisión que daba a su hijo como lo hago yo qué pobre lugar felició el Señor Dios nos dio a nacer la mejor de ti gracias aplausos 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 vino a verle agotado en el pincel. Desde pastores a reyes todos trajeron presentes. Para los papás y el niño, a nosotros es un comino. Nada, le trajo comilita para el güey y la mulita. Se marcharon, qué tristeza. Ya no vienes a los pueblos, solo soy de mis encerros y tus cosas en el suelo. Pero nunca olvidaré que darán en el recuerdo de una muda dando cosas y de un güey en sus encerros. Gracias. No deseo que se marchen bien lo esté portando a mí. Cierren los ojos muy fuertes y verán los de contigo. La humildad de San José, la fiesta de María y el amor de la justicia. Gracias. 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 Gracias.